Es una buena noticia, un paso más en la dirección correcta. El gobierno inició estos diálogos y hoy se da un importante hito, que empezará con unas reducciones en la tarifa, pero todavía tenemos un largo camino que trasegar para lograr reducir el componente de pérdidas no técnicas que se nos está cobrando en la factura a los habitantes del Caribe colombiano. Es por eso que el Congreso tiene una oportunidad histórica. Si va a implantar una sobretasa a las utilidades del sector hidroeléctrico, es importante que esa sobretasa sea destinada para los subsidios en las regiones más desfavorecidas o con menor infraestructura eléctrica, con más estratos 1 y 2. Y es por eso que el Caribe colombiano necesita que esa contraprestación o esa sobretasa llegue al Caribe colombiano y a otras zonas menos favorecidas del país. Además, esta lucha no puede detenerse. Es un importante hito, pero arrancó hace un año con las primeras reuniones, con la superintendencia, con los mensajes al gobierno nacional, luego con la demanda que interpusimos el primer semestre de este año. Pero queremos que concluya, poniéndonos todos de acuerdo y logrando esa bajada de tarifas.